¿Cuáles son las posibilidades que habrían? ¿Cierras temporales? ¿Cierras definitivas? ¿Qué podría pasar? Bueno, de acuerdo a lo que hemos investigado, a lo que hemos dicho legalmente, hay lo suficiente para cerrar. Pero el modelo de nuestro gobierno es tomar en cuenta a las familias, tomar en cuenta al padre de familia, a la madre de familia. Y es por eso que estamos aquí escuchando a esa parte tan importante. Así es que, como usted dice, hay diferentes sanciones que están de las leves, medio leves, severas. Y ustedes y nosotros que sabemos y conocemos del caso, pues ya sabemos que eso afecta la imagen, la conciencia nuestra. Pero entonces, delegados, ¿estarían descartando el cierre del centro? Estamos valorando. A partir de este encuentro con los padres de familia. Yo creo que usted, como periodista, sabe que la familia, para este modelo de gobierno, es muy importante.